...la tabla, muy flojos ambas defensas. Inza Urralde que recibió de Velasco, limpió el camino, va, se filtró, va Velasco, bien por la vuelta de Jaffer. Después se la robó otra vez, Inza Urralde, se viene Inza Urralde, enganchólo, volvió loco, metió centro, entró Velasco, se la sacaron justito. Por ahora, Sportivo Belgrano propone, allá va el conjunto local, Inza Urralde, enganchó, se animó, metió centro, pasado, entró Quiroga, gana de cabeza. Va el chip y la tiene Velasco, hizo el rodeo, jugó, abrió para que la tenga Inza Urralde, escondió con el tacazo, mete centro, sale Santillo, queda a mitad de camino, cuando entraba Quiroga, justito, justito casi milagroso, el cierre en dos tiempos. ¡Gracias! ¡Vamos! Insaurralde contra la aparición de Tula, aguantó Insaurralde, centro de Zurda, va llegando Mazzola, la tira al medio, Mazzola, le queda Rodríguez, no tuvo... Quedamos con el suplente independiente, pero antes pica Insaurralde que es imparable, va Insaurralde contra la aparición de Tula, aguantó Insaurralde, centro de Zurda, va llegando Mazzola, la tira al medio, Mazzola, le queda Rodríguez, no tuvo sufrido, tuvo que hacerle el gol con angustia. Oswaldo Miranda, largo para Mazzola, la baja Mazzola, pelota de Rodríguez, ataca Insaurralde, claramente habilitado Tula, no tenga duda, picó Insaurralde, Kevin Amagó al arco, Insaurralde, y se lo pierde abajo del arco Mazzola, claro, independiente tiene estas cosas, tiene estos bajones de tensión atrás. Tiene que Mazzola, que Mazzola marcó más, el número 7, Mazzola lo perdió y casi se la pone en el ángulo al Ruso Rodríguez. Lo que pasa es que cuando es Sportivo de Verano acelera por las bandas, tiene una dinámica, un ritmo infernal, pero claro, Mazzola pierde la jugada, mira la pelota, pierde al rival. Mazzola viene solo, Mazzola nunca lo vio, aplicación, pati, y lo vimos pasar a Insaurralde para la derecha. Claro, que capien, que roten, sí. Un jugador muy interesante, el centro que vino para Miranda, campista Martorell, aquí está Insaurralde que vuelve a patear, la pelota rebotada, le queda fácil. La Rodríguez que a veces ha quedado mal en la anterior. Sigue Miranda, lo va presionando erráticamente Morel. Pasa por afuera Dolce, había un rebote en la mano, sí señor. Y ahí tiro libre frontal para Sportivo Belgrano, que ahora lo ataca independiente, la imagen de Insaurralde. La pide Francia, también está Dolce al lado. Pego en la mano de Viral, que la detuvo, pero hay que definirlo. Es cierto. Salta Morel. Metía Ojeda, allí va Morel. Claudio con la presión de Insaurralde, muy bien, el once, la hace rebotar en Claudio Morel, tiro de esquina para Sportivo Belgrano. Este jugador fundamental hasta ahora, se llama Insaurralde. ¿De dónde me dijo que venía de Quilmes? De Quilmes, sí señor, tiene 22 años, mide 1,82 y nació en Chaco. Vivo, vivo. Sí, sí, aguantó bien, ya cerrado. Segundo ascenso consecutivo fue con Argentino de Quilmes el otro. Muy bien. Dolce, Insaurralde se lo come a Morel, que lo baja y pide tarjeta. Lo obstruye y lo van a molestar, ¿verdad? Señor, exactamente. Está falto de fútbol, el paraguayo, dos meses que la jugaba. Mala noticia, llega la quinta. Ah, bueno, no puede jugar en Cucur. Exacto. Vuelve Cáceres. Y no sé. Interrumpe el camino de Insaurralde, que le ganaba en velocidad por detener un avance peligroso del rival. Morel Rodríguez que va explícitamente a voltearlo. Pero hay más lucidez en el ataque de Independiente. Pase de Francia, va Insaurralde, va hasta el fondo, lo manotea. Para mí, clara, falta. Sí. Se hizo Ojeda, el árbitro dijo que no, que es arco. La cobró el asistente. Se la marcó el asistente, sí, sí. Ahora sí, Maglio había dejado seguir. Claro, empujón de Ojeda contra Insaurralde, que es un demonio verde. Hay tiro libre en la derecha para el partido Belgrano. Ahí está, lo saca, cuando ya había perdido la posición. Vierce otra vez ante cada mal pase de Independiente. Gran pelota para la espalda. Ahora arranca Insaurralde, no sale el arquero. Marca Morel, va Insaurralde, pase al medio. Pegó en el palo, gol de Francia. Ah, Francia, ¿para qué te traje? ¿Para qué te traje lo que se traga el gordo? Francia no tiene nombre. Es un momento caótico para Independiente, que si no lo aprovecha hoy, no lo aprovecha más. Cabra el ruso. Un cambio de frente impecable de Mazola para Insaurralde. Ya hace lo que quiere Insaurralde con Morel. Miranda exigido y el palo. Y Francia con el arco de frente afuera. A centímetros, clarísima, nítida situación. Un jugador Independiente quedó dolorido en la caída. Fue Tula, ¿no? Que se le cae Miranda encima. Lo que se perdieron, el 9 y el 10. Es increíble. Con qué facilidad. Con qué poco Esportivo Belgrano. Pero con mérito, por supuesto, porque hay... Buen Florea. Urquiza. Para dar silencio a Urralde. No puede con él. Mancuello. Sigue Insaurralde. Siempre hay un espacio para que... Esportivo Belgrano. La mete Francia. Metió un pelotazo. Mire qué simpleza. Corre Insaurralde. Lo va a cortar Vallés. Regresa Independiente en el fondo. Llega Miranda. Vino para Insaurralde. Centro de Insaurralde. Y un rebote en Vallés. Cabezazo de Osvaldo Miranda. El gol le queda a Francia, que va a aprobar. Insaurralde. Ojo, Insaurralde. No lo tenían a este. Insaurralde la aguanta bien. Se frena contra de Miranda. El centro para Osvaldo Miranda. Arriba aquí arriba. Jujuy. En realidad me lo dijo, pero no lo había escuchado. Calleja, el ex hombre de Colón. Hizo el gol de Jujuy. Buscando la pelota. Ahora Insaurralde otra vez. Y sublío. Bárbaro Insaurralde. Se mete a la área. No puede. Miranda sigue. Insaurralde le queda para la derecha. 13.30. A corto. Quiroga que anticipa. Se viene la contra de Esportivo Belgrano. Maneja Insaurralde. Juega para Quiroga. Vino para Insaurralde. Buena esta. La tiene Insaurralde. Dudó. La quiso meter al área. Pide en penal. Laro y Tronola la da. Insaurralde. Brillante. Magnífico. Extraordinario. El loco Santillo para mandar el gol de Insaurralde al córner. Hay tiro de esquina. Fue buena esta de Esportivo Belgrano. Había arrancado por el sector izquierdo atacando de la defensa de Talleres. Ahora atacaron por el derecho una buena combinación. Le faltó también egoísmo. Insaurralde después. Las complicaciones en el fondo de Talleres. Le vuelve a quedar al jugador surgido en las emisiones inferiores de River. Y allí estaba Santillo.